...se encara, aquí el pase fue muy largo para Cunha, Farinés, se queda con la pelota el arquero El flaco Pastore, metió para Vanega, atrapa el arquero y se queda con el peligro En el medio, ahora Zulia, buena combinación, le queda largo y se va metiendo, primero llega Farinés Atento el arquero Atacan 4, defienden 4, Pastore, Benedetto muy largo Viene la pelota del área, duro el choque sobre Farinés Y Pé... ...na altura con golos de Otero y también de Villanueva ...Floras a devolver para Miguel de Trauco, al cruzamiento de Trauco y sacó de Farinés